Sean bienvenidos a esta transmisión hoy, hoy 26 de noviembre del 2023 Y no es broma, no es broma, esto ya se puso feo Si tienes dinero en Banco Azteca, sácalo pero a la voz de ya Lo que salía a decir esta mujer es mala señal y nos estamos refiriendo a Patti Chapoy Desde que Ricardo Salinas Pliego utilice a Patti Chapoy para contrarrestar los ataques a su banco Esto quiere decir que las cosas ya se pusieron serias Y ahorita vamos a escuchar lo que dice esta señora, lo cual mantiene en alerta a todos los mexicanos Ya lo habíamos dicho, Banco Azteca no tarda en declararse en bancarrota Esto vamos a hablar en unos minutos, así que no se vayan Vámonos rápidamente al intro del canal para empezar Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a esta transmisión Y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición No es broma, la verdad que no es broma, saca tu dinero de Banco Azteca pero a la voz de ya Lo que salió a decir Patti Chapoy, pues la verdad son malas señales Desde que ya Ricardo Salinas Pliego utiliza a su mejor arsenal A su mejor trabajadora para decir mentiras, que en este caso es Patti Chapoy Pues las cosas quiere decir que no pintan bien Vean ustedes lo que salió a decir Patti Chapoy Ya en redes sociales y publicándolo Y esto no es casualidad, pues lógicamente defendiendo a su patrón Desde que tengo mis ingresos y mis ahorros en Banco Azteca vivo realmente tranquila ¿Y saben por qué? Tienen una aplicación que a través del teléfono es lo más eficiente que se puedan imaginar Y no solo eso, a través de la tarjeta de Banco Azteca tengo la oportunidad de pagar todo lo que necesito Desde el supermercado hasta cualquier cosa que pueda necesitar Son eficientes y son muy buenos Lo recomiendo Desde que tengo Son eficientes y son muy buenos No hagan caso a rumores, dice Patti Chapoy Banco Azteca es seguro para su dinero, sus ahorros y el patrimonio de su familia Si tienen dudas, pues créanme a mí, dice Patti Chapoy Créanme a mí, no se salgan de Banco Azteca, porfis Porque es lo mejor que les puede pasar en la vida Y esto pues ya son malas señales porque desde que mandan a Patti Chapoy, pues ahora sí que a decir que confíe en Banco Azteca, pues esto no pinta nada bien Sabemos quién es Patti Chapoy y lo que representa Y los testimonios de la gente y lo que está pasando en varios estados de la república con Banco Azteca, pues confirman lo contrario Sí, así como ustedes escuchan, confirma todo lo contrario Inclusive, vean lo que le hicieron a este pobre señor y no son rumores ni mentiras, es real y aquí está el testimonio de gente que son los que tienen sus cuentas en Banco Azteca Saqué un préstamo por 7 mil pesos, pero la deuda creció a 50 mil pesos debido a que no se tuvo el dinero para realizar los pagos Ahora Banco Azteca amenaza con saquear la casa que habito, pero el inmueble no me pertenece Requiero ayuda de algún diputado, expresó el señor Magdaleno Yo saqué un préstamo de 7 mil pesos, les estuve abonando lo más que pude Entonces una persona se acercó a mí, una persona, pues simplemente una amiga y fue sacó una bocina Entonces subió más la cuenta Ya con lo que había rebajado, ascendía a 6 mil pesos, que ahorita me están cobrando 30 y tantos mil pesos No, la deuda es directamente conmigo Entonces ellos, ¿con qué derecho quieren saquear la casa si mi amigo no firmó nada? Yo estoy arrimado con él, entonces ellos quieren sacar los muebles ¿Hay algún diputado o alguien que pueda, de perdido, tener poquito el caso mientras, pues a ver que, que logramos darle, no? En la calle Andador, número 204 de la colonia Ejidal Y al número 618-332-7643 Son los datos en donde se puede localizar al señor Magdaleno Para poderle echar la mano para pagar esta deuda Y es increíble que los de Banco Azteca Apenas tú debes Ahí mandan, pues toda una bola de, pues ahora sí que de delincuentes A amenazar a la gente A decirle que si no pagan, le van a embargar sus bienes Le van a quitar su casa, etcétera, etcétera Pero el usurero y usurpador Ricardo Salinas Pliego No ha pagado sus impuestos al SAT Que son más de 40 mil millones de pesos Y como bien mencionan en el chat Porque dice aquí en el chat Mi estimado Ricardo Ordóñez Hola Charlie Lo que yo no entiendo, ¿por qué no encarcelan a Ricardo Salinas Pliego? Por lo que debe de impuestos Yo he visto que a varios artistas a los que metieron a la cárcel Por deber menos Que lo que debe Salinas Pliego Pues sí, la verdad El problema con Salinas Pliego Es que tiene comprados a los jueces y magistrados Ustedes escucharon que hace unas semanas El presidente Andrés Manuel López Obrador Exhibió en la mañanera Que inclusive el mismo ministro El ministro Luis María Aguilar Tenía la carpeta De, pues de, en este caso De lo que debe Ricardo Salinas Pliego Y lo tenía guardado Porque lo que hacen los jueces cuando los compran Guardan las carpetas Y dejan que pase el tiempo Y sigue pasando el tiempo Y todo proceso Tiene una fecha de caducidad Es cuando normalmente se llama O se dice que acaba de prescribir O sea, ya prescribió Ya caducó Esa carpeta de investigación Y es lo que buscaba El ministro Luis María Aguilar Sin embargo Ante las insistencias Y exhibiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador Nuevamente Pues le pidieron la carpeta A Luis María Aguilar Ya no está en su poder Ahora está nuevamente en proceso Desgraciadamente Estos millonarios corruptos Se amparan con los jueces Que les dan Pues la facilidad Para poder seguir evadiendo Al fisco Por eso es que No se le ha podido meter a la cárcel Ni tampoco Se le ha podido Pues ahora sí que sancionar Ya lo que es la fiscalía E inclusive Hacienda Tienen la carpeta de investigaciones Y están sobre Ricardo Salinas Pliego Pero vuelvo a lo mismo El problema Son los jueces y ministros Que lo han amparado Y como Ricardo Salinas Pliego Pues sabe que lo van a amparar Y tienen sus amigos Sigue amparándose Pero aquí lo que vemos Como a la gente Que desgraciadamente No tiene Para tener amparos No tiene Para poder defenderse Pues inclusive abusando De sus propios derechos Porque lo que hacen En algunas ocasiones Es ilegal Les embargan Sus inmuebles Les embargan Su propiedad Les embargan Todo lo que tienen E inclusive Hasta les roban Sus cuentas De banco Porque ya hay Muchas quejas De muchas personas Sobre todo A la tercera edad Que lo que tenían ahorrado Desapareció Si así como ustedes Escuchan Desapareció De su cuenta De banco azteca Ya no está Y que ellos No pueden dar Ninguna explicación Por eso les repito No es broma Esto ya se puso feo Y si salió La mismísima Pati Chapoy A decir Que confíen En banco azteca Porque es lo mejor Esto ya no pinta bien Si la verdad Ya no pinta bien Porque Ricardo Salinas Pliego No utilizaría Uno de sus mejores Arsenales A pedir Que no se vayan De banco azteca Si no es porque La cosa ya se puso serio Y les recuerdo Para los que no lo saben En Estados Unidos Los acreedores No se la perdonaron A Ricardo Salinas Pliego Y ya le están embargando Varias de sus propiedades En México Debe más de Cuarenta mil millones De pesos Al SAT Por lo que Ricardo Salinas Pliego Para su conveniencia No tarda En declararse En bancarrota El problema Va a ser Para todas las personas Que tienen Cuentas En banco azteca Las van A perder Porque en lo que Se va a pleito legal En lo que Se van Amparos Y la gente Quiere recuperar Su dinero Desgraciadamente Mucha gente De la tercera edad Va a fallecer Van a pasar Años Si es que no Una década Hasta que resuelvan Para poder darle su dinero A toda la gente Que tenía cuentas En banco azteca Por eso Ahorita Es el momento De que la gente Debe retirar Su dinero Pero a la voz De ya Porque lo que Salió a decir Esta mujer Repito Son malas señales Y aquí tenemos Otro reportaje De como banco azteca Le vació la cuenta A una de sus clientes Y esto sucedió En Saltillo Coahuila Aquí está La nota Vamos a escucharlo Una señora saltillense Se quedó Absolutamente Sin nada Resulta ser Que está Denunciando A través de Telesaltillo Como banco azteca Le vació Su cuenta Por completo La dejó Sin un quinto Le cobró Una deuda A lo chino 3.600 pesos De una quincena Laborada Es la cantidad Que un reconocido Banco de la ciudad Retiró a la señora Ana Quien al retrasarse Algunas semanas Con el pago De un préstamo Ahora sufre Irregularidades En el cobro Pues la institución Bancaria Le está dejando Sin un solo peso De su nómina Según señaló Solicitó Un préstamo De 18.000 pesos En el mes de agosto Un mes después Sufrió un accidente Laboral Que la dejó Incapacitada Por lo que Se retrasó En el pago De cuatro semanas Sin que la institución Bancaria Ofreciera Alguna posibilidad De llegar A un acuerdo Ya regresé A trabajar Y resulta Que cada semana Me está quitando Todo mi salario He hablado A Banco Azteca Y dicen Que Que no Me puede solucionar Nada Porque me Dirigen a un teléfono A otro Y a otro Y a otro Me voy a ir Para mi trabajo Y consigo Prestado Para comer Porque De dónde Es bien abusivo Es bien abusivo Esto Que lo dejen A uno Sin un centavo Siquiera Es muy difícil La verdad El préstamo Fue solicitado En la misma Institución Donde semanalmente Su empresa Le deposita El sueldo Por lo que De acuerdo Con la aplicación De dicho banco Los movimientos Comenzaron El pasado 24 de noviembre Fecha En que Ana Se quedó Sin un solo Peso De su sueldo La víctima Del presunto fraude Agregó Que la Comisión Nacional Para la Protección Y Defensa De los Usuarios De Servicios Financieros Conducef Tomó Conocimiento De la situación Por lo que Será En los próximos días Que su denuncia En contra De la institución Bancaria Continúe Su proceso De acuerdo Con personal De la Conducef Si la deuda Dura 90 días O más El banco Puede tomar La decisión De demandar Al usuario Esto Constituye Un mecanismo Judicial De cobro Y se da Sobre todo En prensa Pues está Para que ustedes Vean Y no crean Nada de las Farsas Que sale a decir Ahorita Pati Chapoy Con respecto A de que No saquen Su dinero De Banco Azteca Porque es la Mejor opción No Esas son Malas noticias Y miren Repito Desgraciadamente A la gente Tantito debe Algo Por una situación Extra O externa Como en este caso La señora Se accidentó Y no pudo pagar Y ni llegar a un arreglo Pues inmediatamente Le quitaron su dinero Pero que tal Cuando le toca Al usurero Y ratero Ricardo Salinas Pliego Pagar sus impuestos Se anda Amparando Desgraciadamente Pues la gente No tiene para ampararse Ni para pagar A un abogado Para que le lleve Su caso Pero Ellos si En este caso El usurero Ricardo Salinas Pliego Si Y pues se sigue amparando Para no pagar Pero la gente Que le debe Bien que la anda Embargando Y si Pati Chapoy Salió a decir De que no Retiren su dinero De Banco Azteca Porque es la mejor opción Pues yo les digo Estos son Malas señales Lo que salió a decir Esta mujer Ya significa Que las cosas Están muy feas Vamos a escuchar De nuevo Con su carita De cínica Pues ella dice Que Banco Azteca Es la mejor opción Desde que tengo Mis ingresos Y mis ahorros En Banco Azteca Vivo realmente Tranquila Y saben por qué Tienen una aplicación Que a través del teléfono Es lo más eficiente Que se puedan imaginar Y no solo eso A través de la tarjeta De Banco Azteca Tengo la oportunidad De pagar Todo lo que necesito Desde el supermercado Hasta cualquier cosa Que pueda necesitar Son eficientes Y son muy buenos Lo recomiendo Esto ya no pinta bien O sea Ustedes creen Que Pati Chapoy Va a salir Nada más Por su gusto A decir Que la tarjeta De Banco Azteca Es la mejor Y que Son eficientes Y son muy buenos No Esto lo hace Por órdenes Del mismísimo Dientes de Burro Ricardo Salinas Pliego Y es para proteger Sus propios intereses Porque mucha gente Ya inclusive En este mes Se ha salido De Banco Azteca Ha retirado su cuenta Hay gente Que ya no les quiere Pagar sus préstamos Y eso Pues le está repercutiendo También Al Ricardo Salinas Pliego Lógicamente Tiene que mandar A su mentirosa Número uno A su Pinocha O a su Loret de Mola De TV Azteca Que en este caso Es Pati Chapoy A decir Que Banco Azteca Es la mejor opción Y ahorita Pues yo le digo A toda la gente Y esta información Es importante Porque Ni los medios Sayoteros Van a decir esto Pero la verdad Es que si tienes Cuenta en Banco Azteca Retíralo ya Banco Azteca No va a tardar mucho Y se va a declarar En bancarrota Y eso Miren Vean Acuérdense Se lo estamos diciendo Tiene un mes Los ciudadanos Van a decir esto Y los ciudadanos Van a decir esto Ricardo Salinas De esa manera De esa manera 24 Juntos hacemos historia Y juntos Damos voz al pueblo Benditas redes Notexpress MX Y Ed y Charlie Gracias a todos ustedes Por acompañarnos Suscríbanse a los canales Compartan los videos Y nos vemos más a rato Con más información